Vamos a explicar las misiones de la semana 1 del pase de batalla 8 de Brawlhalla. ¡Bienvenidos a Brawlhalla! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo AboGamer. En este video van a encontrar la explicación de cada una de las misiones de la semana 1 del pase de batalla de la temporada 8 de Brawlhalla. Ahí les van. La primera es K-O's con guanteletes o guantes. Es muy lógico lo que hay que hacer aquí, solo debemos de eliminar oponentes con los guantes y con eso la completaremos. La segunda es hacer daño por ataque ligero con botas de batalla. Aquí deberemos de hacer daño a nuestros oponentes con ataques ligeros, es decir con todos aquellos que no sean ataques SIGS o fuertes, recovery o ground pound. La tercera es daño por ataque fuerte con lanza. A diferencia de la misión anterior, aquí deberemos hacer daño a nuestros oponentes con ataques SIGS o fuertes, recovery o ground pound. La cuarta es conseguir K-O's con ataques ligeros neutrales. Aquí debemos de eliminar a nuestros oponentes con ataques que no lleven dirección pero que no sean SIGS o fuertes, recovery o ground pound. Yo recomiendo las botas para completar esta misión, es bastante sencilla. La quinta debemos de hacer K-O's por abajo con armas que se lanzan hacia arriba. Aquí debemos de eliminar a un oponente lanzando un arma hacia arriba que logre golpear y eliminar a nuestro oponente mientras este se encuentra debajo de la plataforma. La sexta es hacer daño a nuestros oponentes con boomerang. Creo que es muy sencillo, únicamente debemos tomar el boomerang y golpear a nuestros oponentes con él para hacerles daño. La séptima y última, ganar partidas con leyendas que Brynn envió a Valhalla. Para completar esta misión debemos de ganar las partidas con Teros, Azuri o Yubiko. Espero que este video les sirva y logren completar todas las misiones del pase de batalla. Estén pendientes que todas las semanas estaré subiendo las misiones de la semana del pase de batalla de Valhalla. Déjenme en los comentarios cuál es la misión que más trabajo les ha costado completar. Nos vemos en el próximo video.